¿Qué recomendaciones básicas son tratar de darle todo de manera natural? Nada empaquetado, nada industrializado, evitar comida, la que conocemos como comida chatarra, que trate de hacer cinco tiempos de comida. Las raciones en los niños son muy importantes. Estamos acostumbrados a que el niño coma a la magnitud de un adulto. Entonces las raciones en los niños son pequeños, hay que darle a ración pequeña. Tratar de aumentar el consumo de frutas y verduras, nada frito, capeado, empanizado, rostizado, en su mayoría cosas asadas, hervidas, al vapor, guisadas. Es importante involucrar a los niños en la alimentación para que vayan conociendo qué son los grupos de alimentos, qué tienen que preferir, pero siempre dentro de límites. Sin preguntarle qué quieres comer, porque va a preferir pizza, hot dog y hamburguesa, sino darle a escoger, pollo con champiñones o pescado con calabazas. Se siente incluido, pero cuidándolo dentro de un límite. El consumo de agua es muy importante en los niños, tratar de no darles ni jugos naturales, ni jugos embotellados, aguas frescas nada más, jamaica, limón, tamarindo. La fruta va en pieza, lo ideal es que las frutas se consuman en pieza, con todo y la cáscara, las que se pueden consumir con cáscara y agua simple. Y la actividad física es súper importante en los niños, eso es lo que los va a mantener activos, va a ayudar al crecimiento y desarrollo y eso va a ayudar a que lo que consuman realmente repercute en un adecuado peso, no hay un incremento de peso. ¡Gracias! ¡Gracias!